México no hace suficiente para frenar la migración, lo que hace más probable la imposición de nuevos aranceles estadounidenses. Así lo declaró el jueves el vicepresidente Mike Pence mientras se desarrolla un segundo día de conversaciones formales sobre el tema en Washington aún sin resultados. Celebramos lo que los mexicanos pusieron en la mesa, pero como dijo ayer el presidente no es para nada suficiente. Pence también insistió en la postura del presidente Donald Trump, quien se encuentra de visita oficial en Europa. Ha llegado el momento para que México actúe decisivamente para trabajar con los Estados Unidos y para asistirnos en reforzar nuestras leyes, reforzando sus leyes y asegurando su frontera. Y les hemos aclarado que el presidente Trump va a continuar firme hasta que pongamos fin a esta crisis de inmigración ilegal en la frontera sur. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confió en que se logre un acuerdo para evitar los aranceles y llamó a una amplia movilización para el sábado en la ciudad de Tijuana, la frontera más transitada hacia Estados Unidos. Para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Trump amenazó la semana pasada con aplicar gravamenes a todas las importaciones mexicanas a partir del lunes 10 de junio, comenzando en un 5% y aumentando mensualmente hasta un 25% si México no detiene la creciente ola migratoria centroamericana.